¡Hola, jugones y jugonas! Y bienvenidos un día más a mi canal, Dark Chicanocho Y a este capítulo 27 de Tales of Ferry Sí, tío, sí, Tales of Ferry Bien, wow, ya, bueno, ya que se debatí Vamos a darle caña y vamos a líos Que hoy vamos a seguir la historia Un poquito, si no recuerdo mal Primero vamos a recoger Esto, que me han dado un lóbulo, por yo que sé qué Pero 120 pedrolos, gracias Por 1500, saludo, no ponía, no me da cuenta Eso está muy bien, vamos a reclamar cosillas Uh, qué bien esto, tío Y esto también, uh, qué bien Me acaban de regalar para comprar un arma de 5 estrellas, básicamente Ahí, qué bien con eso Y esto, 20.000 pelas, gracias Y esto es, y entra los 21 días Llevo 9 Vale A ver, vamos a empezar a reclamar estas cosillas Como siempre y ponerlas otra vez Lo típico, ya sabéis Todas estas cosas hay que hacerlo sí o sí Que hay que subir de nivel, ya estoy el 29 Ojo, que al 30 desbloqueamos cosas, eh ¿Qué dan esos dos solo? No sé Vale, pues estos dos por aquí Mira, hoy me dan aquí pedrolos Y una tirada gratis de personaje Habrá que... Probar suerte Venga, dame la energía Que esto sí que... La experiencia, perdón Que esto sí que lo quiero Esto es para las armas Pero como no sé No puedo romperle nivel a las armas Pues lo tengo ahí acumulándose Cuando rompa el nivel Voy a poder subir un arma al máximo nivel seguro Porque tengo un montón de cosas de estas de armas Sin usar, ¿sabéis? Oh, nivel 30, ¿no? No, todavía no me han dado un logro No es el nivel 30 Pero el nivel 30 le queda muy poco A ver si llego Yo creo que llego A ver si hay suerte Estoy muy cerca, eh No queda nada prácticamente A ver, ¿cuánto da esto? Uy, 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 uy Más todo esto de aquí abajo Yo creo que llego, eh Ajá, la Y por ahí Yo creo que llego, eh Yo creo que llego, eh Yo creo que llego a nivel 30 Y se desbloquearán más cosas Que no podré poner Pero... Ah, es lo que hay A ver Ojo Estoy a punto de llegar ¿Veis? Te queda nada Si no es con la siguiente Ahora con esta Es con esta A ver El nivel 30 Ah, soy un mago, tío Se han desbloqueado cosas, eh ¿Veis? Se han desbloqueado Una, dos, tres Cuatro cosas Se han desbloqueado Se han desbloqueado Aquí abajo, obviamente A ver Sigo poniendo aquí cosas Estas Que eras tú Y tú de momento Venga Ok, se han desbloqueado aquí Cosas Que vete tú a saber Que era Alguna de estas Tiene que ser Estas dos seguramente O estas tres Porque tú da el 35 ¿Veis? Y luego ya el 40 Estas otras tres Y se han desbloqueado Estas tres Estas tres Vamos a quitar a este De conseguir eso Vamos a ponerle Que consiga No sé Este por ejemplo No tenemos Venga Vamos a ir rotando a este tío Faltan personajes Tío Si tuviera cuatro personajes más ¿Veis? Puedo poner cuatro cosas más A hacerse Anda al del dinero, ¿no? Siempre me dan este logro Y vamos ahora Ah, me habéis dicho Que consiga este personaje Que este evento Es importante Para conseguir este personaje Que si no No lo consigo Así que Deberíamos hacer esto ¿Por qué no? ¿Verdad? Después hay más Está este Está esta También Pero esto es Haciendo una tirada No sé yo Si habrá alguno más Espérate Esto 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 es la tienda La tienda Y esto Esto que es Los eventos Tu información de los eventos Cuando empiece Y cuando acaban ¿Vale? Ok Pero bueno Me habéis dicho Que me haga este Que mire aquí Que los eventos Van poniéndose Y son importantes Así que vamos a hacerlo ¿Por qué no? Quiero probar suerte Con mi equipo Este super Programa Esta es la historia De ella ¿No? Ella Ella retorna A la forma De su memoria Del pasado Pero El dios Del pasado Era No la deja ¿No? O algo así Dice Dice que ya No sabe por qué Que me prometió Estar aquí ¿No? Y no sabe por qué Dice Maldita sea No puedo recordar Nada Y llega La Jejeje Dice Tu misión Que está Denegada Lost The Minion Dice que Estás perdida ¿No? Solviviendo En este mundo Tú Necesitas Cambiar tu estilo De vida O algo así Dice Laura Dice Bueno Dice Nunca Volveré A hacer Esto De nuevo Dice A un Dice Oh A un A depositado Un dios ¿No? A depositado Con un Único Núcleo divino ¿No? Que se identifica Aquí Contigo Supongo Supongo Que es una diosa No sé Dice No Te equivocas Tú Aura Dice El perro El perro Como diciendo El perro mierda ¿No? El perro asqueroso Siempre recuerda A su creador ¿No? Mmm 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 En ese caso ¿Qué debo hacer De nuevo? ¿Por qué estoy aquí De nuevo? Tu creador De dioses Despojados ¿No? Dice Nosotros Coleccionamos datos El experimento Ha llegado A su final Al experimento De dios De esposo De De esterrado ¿No? Lo acabo de decir Antes Tío Eso Como dios Mierda Número 7 Sigrid Que es ella Supongo Han acabado Con el experimento Dice nosotros Ya no queremos Saber nada De ti ¿No? O sea Por hoy En plan Te pones Ya veo Entonces ¿Me vais a reciclar? Pregunta Dice Hace Mil años El experimento Guerra De los dioses Estos Llegó Acabó Bien Llegó a su fin Dice La guerra Provienó Nos dio Si Nos proporcionó Datos Que necesitamos Gracias A ti Que Conces a ello Que Nosotros Te Creamos ¿No? Con esos datos Supongo O algo así Y dice Todos Los Dioses Estaban Reciclados Incluyéndote A ti La rebelde Valkiria Sigrid O sea Ella era una Tierra Que crearon Y se Puso rebelde Dice Todos tus datos De memoria Y tu divinidad Están En mis manos O lo mismo O nuestras manos Dice Tú Estás Como Tú Quieres Que me rinda ¿No? O algo así Dice Vamos Tú No Deber Tú No te rendiste En el pasado Y ahora No lo harás En el día En este día Dice ¿Cómo puedo O no sé Cómo negarme O algo así ¿No? Dice Tú eres Como una luz En mi tormenta O algo así Un candil ¿No? Dice Solo mi Núcleo divino Solo queréis Mi núcleo divino Que está dentro De mi cuerpo ¿No? Kille Vamos a matarla Matarla Orden Identificada Tipo Exterminación Ejecución Vale Por lo visto Quieren conseguir El núcleo divino Que está dentro de ella Por eso la quieren matar No sé Debería poder matarme A esta gente Fácilmente Porque están a nivel 20 Y yo estoy al 50 casi Bueno estoy al 45 Pero bueno Ya está Solo era una oleada Que fácil Ok Me parece Una moneda Una moneda Puede Se me está diciendo Que si le doy Ahora puedo intentar Invocarla ¿No? Hay muchas cosas Aquí tío Esto que Ah mira Con una moneda Puedo invocarla Pero solo tengo Una tirada Necesito Nueve más Para hacer una de 10 ¿No? Vale ¿Y cómo consigo Deposita Deposita 10 Good Crear 10 Deposita 10 Good Crear Para una esencia Adivinar estas Se supone Que tengo que hacer Esto otra vez A ver Un momentillo Estamos intentando Desbloquear un personaje Este nuevo A ver si nos toca Ah Tengo que hacer esto Ajá Vale No hay problema Debería poder vencerla ¿No? Bueno Depende del nivel que esté Que no sé que nivel está ¿No? 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 No? No tengo tanta vida Como me gustaría Esta jodida Es dificil Ya ¡Ahora, ya está! No me voy a quitar tanto como me gustaría. El prota está a punto de morir, como no lo juega, eh. No me deja hacer especiales, tío. Tiene la... me han puesto la mierda esta y no me deja hacer especiales. Qué cabrona. ¡Ahora! ¡Que me mata el prota! Ya casi está muerto, tío. Especial de la hostia. ¿Ha ganado? La he ganado, ¿no? ¡La he ganado! ¡La he ganado! ¿Ah? Ahora sí, ¿no? Por si acaso. Morió. ¡Gané! ¡Ja, ja! Me ha costado, eh. Ha costado un poquillo. ¡Ajá! Aquí me dan medalla. ¡Uy! Me han dado armas. Tres monedas. No está mal. Tres monedas. Si puedo hacer esto, ¿veis? Gasto una. Cada hora se me dan una. Vale. Serían dos. No puedo volver a la primera. Ja, ja, ja. Vale. ¿Esto qué es? ¡Oh! Mira, me han dado por completar misiones. ¡Qué bien! Pues con esto tengo diez. Ya puedo hacer una tirada de las buenas, eh. Y mira, dan de estos también de experiencia. ¡Uh! ¡Qué bien! Tienen sus propios logros y todo esto. Ahora puedo hacer una tirada. ¿Veis que tengo diez? Puedo hacer una tirada de estas buenas. A ver si toca. Podemos probar, eh. Yo creo que vamos a probar. Y estos multiplayer. Ajá. Pero esto... No sé. Se supone que también dan medallas aquí de estas, ¿o qué? Me puede tocar el personaje, eh. Aquí me puede tocar el personaje y las medallas haciendo estas fases, tío. Pero claro, esto es nivel 100. Cualquiera hace eso. Nivel 60 a lo mejor podría hacer algo. Y este de nivel 40 es el mío. A ver si me dan al personaje también. No, aquí no. Por aquí dan medallas. Vale. ¿Y las de nivel 60 también dan al personaje o...? A ver. A ver. Sí. Podemos intentar hacer esta. Va a reventar, pero bueno, vamos a intentarlo. Venga. A ver si hay suerte. Hombre, es que si me dan al personaje haciendo esta misión, pues... Está casi muerto, mira. Lo que pasa es que me va a matar, eh. Es muy difícil esto. ¡Ha muerto! ¡Ah, hemos ganado! ¡Mira! ¡Ja! ¡Qué bien! A ver si da el personaje... ¡Oh! Bueno, una medallita. No está mal. Que me viene bien, ¿no? Pero bueno. Me hubiera molado que me hubieran dado el personaje, ¿verdad? Vamos a intentar la tirada esta. A ver qué pasa, chicos. De 10. Venga. Crucemos los dedos, tocamos madera. A ver si nos toca el personaje. Dime que sí, tío. Por favor. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Dime que sí, dime que sí. Crucemos los dedos, tocamos madera. Dime que me toca. Son buenos todos. A ver. Un arma. En serio. Un objeto. Dame el personaje. ¡No! Quiero el personaje. Dame el personaje. Dame esos objetos de mierda. Dame el personaje, tío. Nada. Venga, ahora. Vamos, vamos. Ahora. Dime que sí. No. Y ahora. ¡Qué guay! ¡Ah, mierda! Pues nada. Bueno, hemos conseguido... De estos para subir de nivel. No está mal. De estos. Y un arma de cuatro estrellas. Una tirada. Venga, me la juego con la única moneda que me queda. Me cago en la leche. A ver si sale ahora. No. Dinero. En serio. Dinero de 200. De verdad. Vaya mierda. Ok. Pues nada. Bueno, pues eso es jugar esto otra vez. O... Que me ha costado un poco ganarle, por cierto. O jugar las de estas, que son las buenas, tío. Pero claro. De nivel 60... Han puesto otra vez en el nivel 60. Lo que más suerte. Venga. Me la juego, chicos. Otra vez en el nivel 60. Quería empezar a seguir la historia hoy. Pero al final me he puesto a hacer esto. A ver si conseguimos al personaje. Pero bueno. Lo veo complicado. No le hago nada. Veis. No le hago nada. Da mucho nivel para mí. Pero le he quitado un poquito. Le he quitado un poquito. Bien. Me mato. Quiere seguir continuando. No. Resurrección. No. Yo no quiero resucitar. Quiero salir de la batalla. ¿Cómo salgo de aquí? Retirada. Vale. Que injusticia, chicos. Difícil, eh. El evento ese. Joder. Difícil. Ya me entendéis. Estoy en batalla. Pone en batalla. A ver si acaba y me dan el premio. No sé. Este está en el 50. Podría a lo mejor este. Pero este no da al personaje. A partir de nivel 60 es cuando te dan al personaje. Y esto está bien también. Pero es difícil, eh. Vamos a seguir nosotros al lado nuestro. Tenemos que terminar de elevar a esta, ¿no? ¿A quién era? A este, ¿no? Que está el 44 por 45. Bueno. Que está el 44 por 45. Mira. Tengo aquí una de estas. Y una de estas. Ah, la 45. Genial. Pues ya está. Ahí subimos al prota ahora. Todo lo que podamos también. El 46, 47, 48. Y por poco. Vale. El prota está ahí a tope. Bien. Bien, chicas. Bien. Del logro. Vale. Vamos a mirar la tienda antes de que se me olvide. Esto me da igual. Por cierto, me habéis dicho que estos son otros diamantes distintos a esto, eh. Para poder comprar las tiendas. Por eso me lo podía comprar. Vamos a hacer esto gratuitos. Mira. Vamos a comprar esto porque tengo mucha pasta. Esto también. Esto también. Ya lo compro todo que luego lo necesito. Nos sobra el dinero, como podéis ver. A ver. Y tengo 2006. Puedo comprar un arma, eh. Puedo comprar un arma de 2500. ¿Cuál compramos, chicos? O puedo comprar el martillo. Este me da igual también. ¿Qué arma compramos? ¿Aquí le hacía falta un arma de 5 estrellas? Vamos a mirar. Un momentillo. Mis personajes. El prota, ¿no? Porque el prota tiene dos armas de 5 estrellas, ¿no? Sí. Además las tiene subidas. El 25 las dos. Vale. Tú. A ti te hace falta una. Tú. Te hace falta una. Y tú. Te hace falta una. Me está subiendo el arma, pero bueno. Vale, chicos. Vamos a comprarle una a... Vamos a dejar a esta. De la puesta lo que hace es curar. Entonces no ataca. Vamos a dejar a esta así un poco de lado. Vamos a comprarle el arma a esta. O a esta. De luz o de oscuridad. Espérate. Vamos a ir un momento a los crafteos. De luz o de oscuridad. Aquí no era. Era aquí. Los crafteos. De luz no podemos. Y de oscuridad tampoco. Pues no podemos hacer ninguna de estas. Fíjate. Vamos a sacar dos de estas, chicos. Voy a poner el crafteo a hacerse y así compro una de oscuridad. Se la pongo a ver si nos toca la de cinco estrellas. Y ya está. Y ya está. Venga. Especial. Fantástico. Siguiente oleada. Vamos, chicos. A tope. Hala. Venga. Especial. Venga. Especial. Especial. Vamos, chicos. Hala. Y última oleada. Donde damos el todo. Pon el todo. Revienta. Todos muertos. Ala. A ver si me dan dos de esas que necesitamos. Dime que sí, por favor. Me cago, eh. Me falta una, tío. Hay que repetir. Repetimos. Vamos. Vamos a poner a Cejara haciéndose el crafteo este y compramos un arma de oscuridad. Y ya está. A ver si nos toca la de cinco ahora con el crafteo. ¡Morata! ¡Ese ataque último! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso sobraba, ese ataque último! ¡Ja ja ja! ¡Ha sido sin querer! ¡Venga, vamos! ¡Juntados, juntados, juntados! ¡Venga! ¡A la especial! ¡Venga, a la especial! ¡Venga, a la especial! ¡Morata! ¡Morata! ¡Ja Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Sobraba también ese ataque final. Ja 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 ja. Bueno, vamos. ¡La última! ¡Vamos a Stunةar! ¡Y ahora vamos a especial de la hostié! ¡Ah, ah! ¡De única cosa que지고o! ¡Ja ja ja! ¡Venga, aunque me den uno vale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vale, perfecto, chicos! ¡Vamos allá! Vamos a poner a craftear una de luz. A ver qué pasa, a ver, a ver A ver cuánto tiempo tarda Depende del tiempo, me habéis dicho que si superaba Cierto número de horas, era de 5 estrellas Sí o sí Una hora No, me habéis dicho que era de más Si eran 3 o 4 horas, sí que Era de 5 estrellas, si es una hora va a ser una mierda Pero bueno Ando un logro por aquí, bueno, varios logros Me lo quedo, me lo quedo Me lo quedo y me lo quedo Ok Pues vamos a comprar una de oscuridad entonces Chicos, por cierto, me he mirado esto hoy Fring, me No nos interesa de momento Guardamos Vamos a Party No, party no, vamos a comprar La tienda, la arma de oscuridad en la tienda A ver Oscuridad, por favor ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Compramos esta o esta Esto que hace Ataque de oscuridad aumenta Y esto La vida de los tipos de oscuridad ¿Qué tiene puesto? Tienes puesto uno de ataque Ataque y otro de vida ¿Verdad? La vida Podemos comprar de la vida, ¿no? Para que tenga también vida Y no solo ataque Nada, vamos a comprar el del ataque Tampoco Mejor, tío Aquí no es Tienda Dame el del ataque Ataque, por favor Ataque Hombre, lo suyo es tener uno de vida y uno de ataque Pero... No sé Es un poco más débil ahora Pero bueno Compramos esta Venga Vamos a colocársela Esta mierda fuera Por favor, ¿eh? Que te he puesto aquí una de las buenas, tía A reemplazar Por supuesto que sí Vale Y a esta hora vamos a subir de nivel Tengo un montón de piedras Como para no subirlo al máximo, ¿sabes? 23 24 Ahora, 25 Esta mujer ahora mismo tiene un montón Mira, tiene un montón de vida y de ataque ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, está mola Tenemos luego esta mujer por aquí Tenemos al prota Que el prota necesitaría uno de ataque y no de vida como esta Aunque bueno, ¿no? Está mal dentro Que cabe hace críticos y tal Pero vale Necesitamos también una de estas de agua de 5 estrellas Pero bueno Porque el crafteo de la de 5 de agua necesita mucho, ¿no? Necesitamos 3 de estas, tío Para poner a hacer Voy a intentar sacarla Venga, a ver cuántas me dan ahora en esta Y ponemos esta también por si acaso Me da la de 5 estrellas ¿Qué le falta? Una de 5 estrellas a ella, tío También Venga, vamos Vale, en el siguiente capítulo vamos a hacer la historia, ¿eh? Sí o sí Lo iba a hacer en este Pero como hemos intentado lo del evento ese Que me dijisteis Que lo hiciera Lo hemos intentado, no colado Pero bueno A ver si me pongo yo a lo mejor fuera de cámara Luego a sacar monedas de esas Para que en el siguiente capítulo podamos tener Para intentar que salga el personaje, no sé Vale Todos Y última oleada Venga, vamos Juntados, juntaos, juntaos todos Ahí, ahí, ahí Vale, voy a subir el nivel Que bien, nivel 27 Vamos a hacer esta mejor Que es más probable que me den solo esto Y además, como es más fácil Pues los mataremos rápido Como podéis comprobar ¿Veis? Súper rápido Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Va a ser especial por hacer Pero vamos Se lo podría matar a hostias completamente Siguiente oleada Y última Venga, venga Vamos a conseguir esos cuatro cosillas Que nos faltan Para poner en hacer el crafteo Más que nada Juntados, juntados Venga, ahora Todos muertos Cuatro cofres A ver si suerte tocan los cuatro Vale, me ha dado uno Necesito tres más, chicos Repetimos Venga, vamos Estoy alargando el capítulo Lo sé Pero es que necesitamos poner a CSC No por nada Sino porque es que Así podemos hacer cosas Si consigo las cinco estrellas Ya está Ya van todos bastante fuertes Para aguantar al menos La historia bien Muere, maldito Fantástico Y última oleada Me la positivo como rápido Juntaos, juntaos Os voy a presentar A mi amiga la del pelo largo Ahora Aquí os la presento Cinco cositas No, cuatro cofres Venga Vale, manda otro ¿Cuántos me faltaban? Falta uno, eh Venga Uno más, chicos Uno más Y ya está Y la dejamos ahí Crafteándose Y en el siguiente capítulo A ver si suerte Nos toca de cinco estrellas No sé Mata Venga, siguiente oleada Vamos Que es para hoy Ahora Ahora Venga Y última oleada Vamos Que es para hoy Juntaos, juntaos Que mi amiga la del pelo Tiene algo que deciros Genial Espero que me den uno Ahora para que me den ninguno Verás Vale, manda uno Perfecto Pues justo, chicos Vamos a poner a craftearse esto A ver cuánto tarda Nueve horas Esta es de cinco estrellas Porque me habéis dicho Que si tarda más de seis horas Creo que era O así O cinco horas Era de cinco estrellas seguro Genial Pues ya tenemos esta de cinco estrellas Este no Habrá que hacerlo otra vez Pero este ya lo tenemos Que bien En el siguiente capítulo Conseguiremos una de cinco estrellas Fantástico, tío Inventario Y esto Podemos hacer Una de estos No sé qué es, tío Esto es para el nivel De algo Pero no sé Puedo hacerlo, eh Tengo Oh no, me falta Una piedra de estas Estos son los objetos Que voy cogiendo Por ahí, supongo Mira esto Estos objetos Los puedo conseguir ya De estos también Sigo sin saber Para qué son todas estas cosas Mira, este podría casi No sé para qué son estas cosas Te lo juro Pero algo importante Tiene que ser ¿Será para hacer algo Con las armas? No lo sé, tío Anda, logros Hombre, la vención De estos que he gastado Ante 2.500 Mira, si hiciera Una misión más Tío, desbloqueo Este cofre ¿Qué puedo hacer Así rápido? Fin de un asalto Andarse en las ruinas Encantar algo No lo he hecho antes Tío Encantar algo Ya lo he hecho, ¿no? Digamos que le encanta Una piedrecita De estas mierdas A esta A ver qué pasa No sé Podemos fusionar estas Tengo tres de estas De luz A ver No mando al logro, ¿no? No, vale Entonces, un momento Que tengo Tengo eso de luz Que podemos coger a esta Y Eh, no ¿Cómo era para? No, quiero Esto No, quiero esto Tengo estas de luz Que no las necesito para nada Todo esto No, no lo tengo equipado Podría darle una Sí O dos Y chetar más esto ¿Sabéis? Voy a dar una A ver si esto Se supone que esto Me desbloquea el logro No Si ponía que encantar una vez Acabo de hacerlo, tío Encantar una vez Esto Vale, ok Pues nada No sé qué hacer exactamente El gremio Ah, donar en el gremio Pues mira Vamos a donar en el gremio algo Vamos a donar 50 pedronos de estos Venga, por ejemplo ¿Vale? En la tienda Tengo 100 Podemos comprar algo No había de estos de energía, tío Lo han quitado Que se va cambiando Vale Solo vemos dos en el gremio, chicos Unidos al gremio Tío, acabo de hacer lo del gremio Guild Tower Battle Un tiempo en la Guild Tower ¿Qué es la Guild Tower? A todo esto Guild Tower ¿Me estás comentando? ¿Cuál es la torre del gremio para luchar? ¿What? Aquí está, ¿no? Azune Tower Esto es lo que hay que hacer, chicos Una vez Venga, vamos a hacer una vez ¿Vale? Es por completar eso Para que me den Y ya cuando está acabamos ¿Vale? Así vemos que es Que no lo he hecho Esto nunca creo Vamos a probar que lo quede No creo que podamos ganar Pero bueno Lo intentamos Ellos no atacan Ellos no atacan Ellos no atacan Simplemente golpear Durante un minuto Chicos Vale Genial Venga, venga, vamos Venga, venga, vamos Vamoos Sí que me quitan vida Poca, pero me quitan Venga, venga, venga Venga, 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 venga Llénate, llénate 20 segundos 18 segundos Venga, venga, dame tiempo Dame tiempo, dame tiempo Perfecto Bueno, hemos perdido Pero casi mato a uno El otro lo deja hecho polvo Dos mil y pico puntos Uy, mira, casi lo mato ¿Puedo entrar otra vez? ¿Lo intentamos otra vez? ¿Se queda igual de vida? No lo sé, voy a probar A ver Sí, se queda igual Venga, pues entonces lo mato ahora Seguro, ya con esto acabamos Es que quiero ver Qué pasa si le mato Supongo que algo darán Una recompensa Por haberlo matado No sé La jodea es la otra Que está Con toda vida casi Uno muerto ¿Qué pasa? No sé qué ha pasado Se ha ido un poco el sonido ahí Se ha ido de la pinza esto Un poquito de esto Que le de rápido Venga, muere, muere Maldita sea, muere Vamos chicos No pasa ahora nunca Realmente segundo No me va a dar tiempo A ver A ver A ver si me da tiempo a esto No creo, ¿no? O sí Y no me da tiempo O bueno, casi Vale, pues Le puedo dar otra vez No, pues no gasta energía ni nada Por lo que vean Cuesta cinco estaminas Sí, bueno Vale, vamos a matarlo A ver qué pasa si le gano Es que ya Pon la duda No sé Algo darán Digo yo Lo ganamos No va a tardar mucho En matarla Vamos, malditos ¡Vamos! ¡Muere! ¡Murido! Me lo he pasado Solo he tenido que hacerlo Tres veces Bien Hemos ganado ¿Y ahora qué? Oh, nivel dos Claro que sí Rewards A nivel uno Me dan todo esto Mira Uh, doce de estos ¡Qué bien! Podemos llegar al nivel dos En esto A ver Lo que te dan aquí Número uno Ah, el número uno Recibe este premio Ah, pues soy el número uno O sea, el número uno del gremio ¿Cuándo me dan esto? Seis días En seis días me dan ese premio ¡Qué guay! Hostia, pues hemos triunfado Bueno, chicos Recordad que podéis entrar en el gremio Se llama Dark Chicken Tal cual veis aquí Con las D mayúscula Espacio Y las C mayúscula ¿Vale? El chicken Es bien escrito Y entrar al gremio, tío Entrar al gremio Cago en la leche Aquí está el logro que yo quería Que era este Para desbloquear esto Para que me den todo esto Y me han dado algo más por aquí Mira que bien Vente pedro Los dos más por aquí Y ya está Vámonos Ah, chicos Pues se acabó Diría yo Esto ha terminado algo No lo que hacer Podría Ha terminado el dinero En serio No, el dinero no ha terminado ¿Qué es lo que ha terminado? Ah, esto Mira, una tirada gratis De personaje Venga Pues vamos a hacerla Ya que estoy ¿No? Ya acabamos Venga Va a estar Sumo Tengo una tirada gratis Dos tiradas gratis Venga Acabamos el capítulo Con dos tiradas gratis A ver qué sale, chicos Algo nuevo Porfa Crucemos los dos Con madera A ver qué sale A ver, a ver ¡Ole! El prota Bueno, me viene bien Porque subo las estadísticas Ya sabéis Repetimos A ver si sale el prota otra vez O uno nuevo A ver, a ver Oh, este ya no nos vale para nada Así que nos dan cinco monedas de estas Pues vale Eh, puedo hacer una tirada Para intentar conseguir este personaje ¿Probamos? Tengo un dos mil y pico Venga, vamos a hacer una de diez Chicos, venga Ya se acabamos el capítulo a lo grande ¿Por qué no? A ver si suerte Venga A ver si nos sale alguno nuevo Espero que sí Vale Este es un de nivel A ver, a ver ¡Uno nuevo! ¡Bien! ¡Toma ya! Personaje nuevo, chicos Sartra Muy bien Sube de nivel esta Genial A este ver igual Pero sube de nivel También otros dos veces Tía Esta me sube de nivel Subestadísticas 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 Y el último ¡Nuevo! ¡Bien! ¡Toma ya! Neferu Se llama esta Toma ya Dos nuevos, chicos ¡Fantástico! Y diréis ¿Por qué está tan contento Con dos nuevos? Pues porque puedo poner aquí Hacer cosas a esta gente, tío ¡Ja, ja, ja! Dos nuevos, chicos Dos nuevos ¡Oh, Dios mío! Voy a poner a sacar esto Que creo que va a ser lo más importante De momento ¿Dónde están los nuevos? Tú ¡Hala, a currar! Nada más empezar Y el otro nuevo ¿Dónde está el otro nuevo? Aquí está A currar ¡Hala! ¡Qué bien, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico! Tenemos personajes nuevos ¡Oh, mira! Me han dado logros y cosas Me han dado regalitos ¡Oh, mira todo esto! ¿Esto qué es por el evento? ¿O qué? No lo sé Sea lo que sea Lo que voy a ir cogiendo No sé Han regalado cosas, tío ¿Y esto qué es? Done now Nefrato Esta es la que acaban de darme Pero manda algo nuevo aquí ¿Qué es esto? ¡Oh, 20 de estos para subir nivel! ¡Qué bien, tío! Esto es por haber hecho una tirada En lo de la tía esta, ¿no? Si hago otra tirada ¿Veis? Me darían esto Para hacer dos tiradas de 10 ¿Veis? Tres tiradas de 10 Cuatro Mira, mira ¡Uy! La oscuridad ¡Uy! Por cinco tiradas, tío Haces diez tiradas a este de esto Te dan mil de de esto No está mal Si haces 16 tiradas Te dan a este personaje Sí o sí ¿Veis? No está mal Pero es mucha tela, ¿no? Bueno, no está mal Dentro de lo que cabe Hemos conseguido ahí cositas Vale Ya haremos otra tirada A lo mejor en el siguiente capítulo Pues nada más, chicos Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Pues continuemos dándole caña A ver si me pongo yo Fuera de cámara Si me da tiempo Hacer lo del evento Este del banner Este que está aquí Ya sabéis Este Sacar medallitas de esas Estas para poder hacer Una tirada En el siguiente capítulo A ver si nos toca Una tirada de esas de 10 Y poco más Así que venga Chicanocho Se despide de este capítulo No me acuerdo Que sea de Tales of Faring Creo que era el 27 O sea, el que sea De Tales of Faring Como siempre os ha gustado Pues like, compartid Y suscribid El siguiente capítulo Pues continuemos dándole caña Hasta el próximo Adiós, chicos Adiós